Bueno, sé que la gente va entrando poco a poco si queréis poner cámaras bien así nos vemos y damos un toque más personal sé que muchos están trabajando en las escenas con ruido pero a los que pueden estaría bien darles las gracias por la alta participación en los ejercicios que estábamos mirando tanto de trabajo en la matriz que estáis intentando hacer y también todo el trabajo de escucha también comentaros que aunque no habéis podido por ejemplo, si alguien no ha podido hacer a uno de los ejercicios de la primera sesión o sea, el mapeo, el ejercicio de escucha siempre se puede ir haciendo, complementando que esto al final evaluamos todo al final de la formación entonces con tranquilidad y con tiempo porque sé que todos trabajáis a tope con muchas cosas y que sea una herramienta más que eso os ayude al final que no sea una carga nada, pues arrancamos esta sesión voy a compartir la pantalla tenemos a, bueno, perdona Branca tenemos como ya conocéis a Branca mi compañera de ALC que estuvo en la sesión pasada estará hoy con nosotros hola a todos y a todas encantada de estar otra vez aquí pues voy a compartir la pantalla bueno, hoy como hemos, como ya sabéis voy solo por aquí estamos en la sesión 4 que es de interpretación colectiva y sistemas de deliberación la interpretación colectiva y el sistema, bueno, que es un sistema de deliberación y generar, para generar como inteligencia colectiva está obviamente como todo el proceso muy conectado, ¿no? con lo que hemos visto aquí otra vez con el proceso, ¿no? con la escucha, bueno, con el mapeo obviamente que vais a ver cómo está conectado cómo también contrastar y también conectado con todo el proceso de escucha que estamos trabajando y ahora entramos en la interpretación colectiva para luego también conectar con la próxima sesión que hablaremos más en concreto de co-creación entonces otra vez para recordar y también hacer el hincapié que como veis los círculos no es un proceso linear no es una metodología no es que mapeas, escuchas, contrastas, co-creas no puedes co-crear, empezar ¿sabes? os acordáis siempre que es un enfoque muy adaptado a las realidades y a los contextos que estamos dicho esto quería antes de empezar ya entrando en la parte teórica de la interpretación colectiva volver un poquito por un lado con el ejercicio que habéis estado trabajando esta semana de las conversaciones rápidas y escucharos porque estuvimos leyendo y salieron cosas muy interesantes he visto que habéis hablado no sé igual con muchas personas hablaron dentro de la propia entidad otras con algún vecino otras no sé con no sé si algún familiar pero quería saber un poco cómo ha ido la la prueba ¿no? el hecho de de hacer sé que ya hacéis mucho ¿vale? no estoy diciendo que es novedoso seguramente está incorporado en vuestro día a día de trabajo ¿no? escuchar pero claro quería abrir este momento para primero dudas si hubo alguna alguien que igual no todos estamos acostumbrados a hacer sé que hay gente que sí que trabaja muy indirecto pero sé que hay gente que tampoco está muy acostumbrada a salir hablando y muchas veces nos resulta complicado ¿no? cómo empezar una conversación cómo cómo interpelar una persona en la calle o ¿no? cómo empezar esta esta conversación que es un poco rara ¿no? hola soy bueno de la entidad quería hacerte unas preguntas la gente te mira raro entonces claro hay toda una preparación también de nuestra parte ¿no? de cómo podemos abordar y cómo hacer este tipo de aproximación ¿no? y quería escucharos un poco si ha pasado con alguien como que que le resultó raro o si fue o ha sido bien ay perdón bueno un poco saber cómo ha ido la experiencia y si nada así que si alguien se anima a hablar porque he visto que mucha gente ha hecho así que seguro no sé si hay alguien está aquí pero sí sí con quien habéis hablado por ejemplo no sé José Mancera te pregunto a ti porque es el primero que está en mi en mi lado ¿has podido hacer el ejercicio? buenos días ¿has podido hacer el ejercicio? o todavía no porque esta semana os daremos más tiempo pero esto iba a comentar también ¿vale? esta semana no hay tareas y esta semana dejaremos también para que podáis ir trabajando en la Escucha y el Mapeo así que nada José no sé si has podido si sí comentar un poquito vamos pues verá lo de la Escucha Activa nosotros yo es que he estado 10 días de vacaciones con el incerso y volví ayer vamos bueno entonces si es verdad que ayer anoche estuve viendo la sesión anterior que yo no pude asistir porque no estaba sí y lo de la Escucha Activa nosotros con nuestra asociación lo hacemos bastante sí entonces verá que nosotros tenemos un grupo de teatro hacemos un mercadillo y hacemos varias actividades y en esas actividades de nosotros hablamos con la gente que viene entonces la obra de teatro cuando nosotros la representamos y viene gente a verla nosotros con estas personas que están ahí hablamos directamente le preguntamos sobre la asociación le preguntamos incluso de cómo ellos mejorarían las actividades del teatro o del mercadillo o qué otras cosas harían y en alguna de ellas pues es verdad que te responden cosas muy interesantes porque en el mercadillo concretamente hablando con una de las personas que nos visitaba y nos compraba decía bueno es que por qué no creas un grupo de whatsapp con la gente que viene al mercadillo y te mandas información de las novedades que vais creando claro cuando hacéis el mercadillo qué novedades vais a presentar qué precios tiene cómo se puede participar cómo se puede comprar cómo y nos abrió un campo ahí que la verdad que la verdad es que estamos haciendo una base bastante importante de un grupo de whatsapp con la gente que asista al mercadillo y bueno algunos nos dan las direcciones y demás además del teléfono otra gente son más reacios pero bueno de ahí hemos sacado algo muy interesante que es que preguntarle a la gente y saber exactamente qué es lo que piensa de nosotros y cómo podemos mejorar esas actividades y esas imágenes Qué interesante José Mancera de verdad y por ejemplo y toda esta información que vais recopilando del whatsapp de los feedbacks que hacéis ¿tenéis alguna herramienta para sistematizar toda esta nueva información? ¿cómo manejáis todo esto? Bueno nosotros yo es que ya soy muy mayor para la informática y hay muchas cosas que me pierdo pero yo sí llevo siempre encima una libretita y los compañeros que me acompañan en este tema pues también llevan su libretita y recogemos un poco aunque algunas veces nos vemos con un cúmulo de papelitos y de hojitas de libretita encima de la mesa bastante grande lo que sí es cierto es que después trabajamos con una pizarra y vamos unificando criterios y vamos unificando opiniones y de ahí hacemos como como un acta de esa reunión y nos quedamos a lo mejor con un folio con las ideas principales con las mejores y nosotros lo que acumulamos es eso en una carpeta de anilla que le vamos taladrando y vamos metiendo ahí yo sé que es más fácil informáticamente pero yo diría es que me pierdo que cada uno encuentra su mejor manera de sistematizar y poderse dar continuidad a todas estas ideas que van saliendo para mejorar entonces la bueno la actividad que queréis proponer las iniciativas así que muy interesante José muchas gracias por compartir siempre bien escuchar diferentes maneras de hacer escucha gracias gracias a ti alguien más quiere comentar un poco como ha ido la prueba yo quería era solo por comentar que nosotros en nuestro bueno en nuestro grupo en la prosuba lo que hicimos tuvimos dificultad en entender un poco como plantearnos la tarea porque es verdad que con las las cuatro preguntas que venía en el enunciado luego nos resultaba difícil nos metimos en la página de Aguijel en Dakar y Center estuvimos ahí buscando y hemos visto que está genial que tenéis ahí muchas herramientas que tiene muchas herramientas pero es decir que nos resultó más difícil pero cuando ya hemos dicho bueno pues esto lo vamos a hacer así sí que costó encontrar una persona que se disponibilizara porque es verdad que también se verifica eso que es por un lado tienes que estar tú dispuesta a escuchar pero luego tienes que encontrar a alguien que esté dispuesto a hablar entonces es decir que esto es una herramienta que está genial pero que tampoco es decir que no va a ser así una cosa que habrá que partir piedra y conseguir con lo cual lo que hace José su asociación está genial porque tiene ahí un público es decir que nos resultó un poco difícil porque bueno por eso pero vamos si nos dais más tiempo seguramente que lo vamos a poder hacer ¿vale? pero que eso que es decir que nosotros tenemos que escuchar pero la persona que tengamos adelante si no está dispuesta a hablar tampoco nos va a dar mucha información es decir pues nada paso a otro y hablo con otro entonces esa fue un poco la dificultad que tuvimos ¿vale? Totalmente Catarina creo que seguramente muchas y muchos dirán lo mismo ¿no? como primero por el lado vuestro de no tenemos tiempo de salir a la calle dedicar tiempo a hablar y esto ¿no? recibir tres nos para uno sí o sea es un tiempo que conlleva ¿no? para poder y luego sienta y tal entendemos perfectamente obviamente como en un mundo ideal si hay alguien en la entidad un conector comunitario alguien que esté que tenga esta función ¿no? de bueno hacer todo esto de poder ir al terreno al barrio y hacer como escuchar las familias genial ¿no? pero unos tips que bueno para hacer este ejercicio exactamente en concreto para probar un poco la herramienta y sentir cómo es hacer la escucha aunque luego podemos vamos a entrar un poco en cómo incorporar este proceso de escucha como hace como ha comentado José ¿no? o sea dentro de quizás actividades y conversación que ya tenéis ir metiendo estas preguntas por ejemplo no sé si la entidad por ejemplo cuando entra una cuando tenéis que hablar con una familia qué tipo de preguntas estáis haciendo y si son mucho más muchas veces hacemos encuestas y tal bastante cuantitativas y si hay la posibilidad de ir añadiendo poquito a poco algo más cualitativo ¿no? para que se salga un poco y que entramos con más profundidad o meter estas preguntas en reuniones en espacios que ya existen ir añadiendo este ¿no? que bueno ¿qué está pasando? porque esta primera pregunta igual parece muy amplia ¿no? y veo que quizás gente ha tenido un poco de duda cuando queremos decir qué está pasando es una pregunta muy amplia ¿no? qué está pasando en el barrio o puedes meter qué está pasando en la entidad ¿no? o qué está pasando en relación a la área de por ejemplo personas con discapacidad podéis ir adaptando las preguntas obviamente al contexto que estáis inseridos y con el interés que tengáis también de la escucha entonces por ejemplo sé que la participación es algo que es el clave de esta formación entonces igual ¿qué está pasando ahora mismo? ¿qué narrativas existen en relación a la participación de la comunidad de las familias etcétera ¿no? entonces ahí ya empiezas un poco a enfocar la escucha ¿no? esto son cuatro ejes que utilizamos pero que son muy adaptables y se puede ir añadiendo matices para mejorar y llegar más al punto que queráis ¿no? entonces está pasando es un poco es interesante porque igual si no preguntas nada específico de un área temática pero simplemente dices ¿qué está pasando ahora mismo? bueno yo soy de Barcelona entonces ¿qué está pasando ahora mismo en Barcelona? bueno los procesos de alquileres están imposibles los sueldos no acompañan hay muchos robos pero no sé empieza no hay a la sequía bueno empieza a hablar de muchos temas ¿no? pero igual puedes ir entonces entrando en el área temática que queráis ¿no? vale claro y cómo esto puede afectar por ejemplo las personas con discapacidad ¿no? las entidades que trabajan o por ejemplo cómo esto afecta que estás contando la la falta de participación entonces las personas van entrando poco en la conversación obviamente como ha dicho Catarina este trabajo conlleva tiempo ¿no? de tener tiempo mapear pero una vez tengamos este mapeo hecho que hicimos ¿no? de agentes y empezamos a mirar agentes que igual todavía no hemos estado hemos estado hablando se puede concretar la conversación por uno si es un trabajador de una fundación o alguien que puedas de verdad concretar y hacer esta conversación con más tiempo genial pero igual con ir a la calle lo que hacemos bastante Branca y yo es que vamos por la calle tenemos un día que nos dedicamos a ir al terreno y este día sabemos que igual vamos a hablar con tres personas pero igual observamos mucho entonces vamos caminando por el barrio miramos que la gente está haciendo luego miramos personas que están sentadas como más tranquilas y nos aproximamos preguntamos si explicamos el proyecto que somos de una entidad de una organización etcétera y empezamos como que está bueno que pasa aquí ¿no? ¿por qué estáis haciendo aquí ahora? ¿qué oportunidades encontráis? y entonces ahí vais entrando un poco en las preguntas ¿vale? esto en un mundo ideal donde tenéis tiempo podéis ir salir y dedicar a esto ¿no? pero ¿cómo podemos hacer? y es lo que vamos a ver hoy incorporar espacios más colectivos que igual se pueden ir añadiendo procesos de escucha ¿no? entonces solo era para un poco esclarecer qué eran estas cuatro preguntas y por qué son importantes ¿no? las dinámicas de poder claro oportunidades retos creo que tenemos bien claro y la dinámica de poder me pareció súper interesante las respostas que han dado ¿no? siempre los mismos que pierden quien gana siempre los mismos ¿no? el tema de la desigualdad que siempre pesa ¿no? que aunque estamos avanzando falta mucho camino entonces es una pregunta bastante concreta que también nos da muchas pistas de las dinámicas de poder que existan ¿no? y con quién debemos trabajar porque igual ahí hay una barrera muy grande con cierta por ejemplo administraciones o alguien ha comentado el tema del sector privado ¿no? con residencias y tal que esto es una barrera entonces claro hay muchos matices que se puede ir descubriendo y dentro de este proceso que puede ayudar como en un futuro a la hora de co-crear bueno traer esto que tiene un poder igual y empezar una conversación más próxima ¿no? pero no sé si alguien más quiere comentar como Catarina como José como como ha sido la experiencia no sé si habéis quizá habéis hablado he visto gente que también ha puesto ha empezado a meter la he intentado hacer un poco de análisis de la matriz como poner las citas como si era un reto una oportunidad como creo que no sé aquí no está Gema quizás no sé perdona que no me acuerdo los nombres alguien de alguien de ANFAS creo que ha podido sí empezado yo no he sido yo no he sido yo he hablado no he echado con el tema de la parte de empleo vale vale no no es que alguien había empezado a poner y quería saber cómo fue pasar la conversación a una a la a la matriz si les pareció que bueno complicado cómo ha ido bueno lo mismo de siempre creo que tenéis nuestros correos si queréis he recibido algunos correos gente que nos ha enviado material preguntas entonces vuelvo a decir que igual ahora no hay tiempo y gente que también está viendo la formación por el vídeo y quiere también compartir la experiencia cómo ha ido algunas dudas también podéis enviar por ya que no estáis podéis enviar por por escrito vale pues entonces si si en algún momento les queréis hablar pues lo mismo de siempre abrir el micro y hacer la pregunta vale empezamos voy a volver entonces muy rápido porque ahora empezaremos a hablar entonces de lo que es la interpretación colectiva pero claro para llegar a la interpretación colectiva a la sesión cómo organizamos qué significa qué es interpretar colectivamente tenemos toda una preparación antes o sea porque en este espacio llevamos las todo esta conversación todos los retos las oportunidades que hemos encontrado o sea las narrativas que hemos encontrado durante nuestro proceso de escucha y he visto también que habéis mapeado y esto muy bastante bien muchos canales de que no solamente esto de buscar gente y hablar pero habréis mapeado un montón de canales de reuniones de espacios mercadillos teatros etcétera que se puede extraer las narrativas de ahí y con esto hacer un documento que es que nosotros llamamos de un perfil etnográfico que vais a ver qué significa y con esto es el bueno la herramienta el material que llevamos a estas sesiones de interpretación e inteligencia colectiva entonces bueno ya sabéis que las narrativas son percepciones que son subjetivas que tanto las personas las comunidades tienen sobre sus propias vidas cómo ven y estas estas narrativas ellas influencian cómo actuamos y si creemos que se puede cambiar algo entonces la idea clave de una interpretación colectiva es poder llevar esto o sea poder llevar la idea clave las diferentes patrones de pensamiento que existen en una comunidad en un territorio donde donde estamos trabajando y volviendo un poco que ya hemos explicado esto en la sesión anterior pero cuando hablamos de narrativas siempre hay como narrativas que están más en la superficie porque si no alguien ha comentado que cuando estaba haciendo la escucha que la gente siempre contestaba lo mismo no sé quién ha puesto este comentario bueno fue interesante pero es que la gente siempre contestaba lo mismo entonces fuimos cambiando un poco las preguntas pero es que esto que la gente va diciendo lo mismo es esta es esta narrativa que hay en la superficie que son opiniones que están expresadas abiertamente que muchas veces vienen de discurso político lo que está en la tele en el periódico como que repetimos mucho lo que lo que está ahí pero no informan de verdad lo que las acciones lo que está realmente pasando de una manera más coherente porque mucha gente va reproduciendo un discurso político que está ahí predominando pero esta persona de verdad no piensa así pero está ahí diciendo como digamos a lo que realmente a esta percepción más profunda más oculta es haciendo constantemente estas conversaciones y al empezar a analizar y observar te vas a dar cuenta que hay estas más ocultas que no se presentan directamente pero que está más implícita está por detrás de un discurso y lo que queremos llegar son estas narrativas profundas que llamamos de metanarrativa que es la idea clave que son las convicciones que son subyacentes que son profundas y que están operando ahí en el núcleo de nuestro comportamiento de nuestras percepciones entonces si queremos entender de verdad que está como y comprender si estas comunidades las personas locales creen que en el contexto actual que estamos viviendo es posible un cambio si de verdad piensan que es posible un cambio real y que elementos son necesarios tenemos que llegar a esta narrativa más profunda que le llamamos de metanarrativa normalmente cuando empecemos un proceso de escucha no llegamos tan profundo por eso que decimos que hay que escuchar siempre y de diversas maneras cuando digo escuchar no es hacer estas cuatro preguntas cada vez a cien personas pero ir explorando diferentes canales estar atento a los espacios que existen como se puede observar y llegar a esta narrativa que está más subyacente entonces ¿qué hacemos? una vez que tenemos más recopilado y más analizada las narrativas que hemos identificado durante un cierto tiempo que podemos llamar de lo siento que fui a bajar que no veo la presentación entonces ¿qué hacemos con esta información? nosotros segmentamos toda la información analizada y ahí utilizamos la matriz la parte que hemos explicado la sesión pasada que ponemos las citas principales separamos por áreas temáticas un poco ponemos si es un reto si es una oportunidad y veo que hay gente aquí en el grupo que también ha intentado decir si esta cita se repetía y entonces veías bueno esto se repite se repite se repite pero luego hay una que se diferencia y hay otras que son más causales son narrativas que van más allá y que te dan que están conectadas con otras esto pasa por esto o esta es consecuencia de esto entonces ahí empiezas a entrar ya en esto que decimos de oculto metanarrativa entonces una vez tenemos el panorama más analizado y entendemos que empezamos a identificar patrones de pensamiento que significa no por ejemplo estos patrones existen vale existen y condicionan todas las acciones que están pasando en el territorio no es decir procesamos esta información vale como habéis visto anteriormente hemos aplicado esta serie de criterios para identificar los patrones que están operando en el territorio clasificamos por si es un reto una oportunidad un facilitador o una barrera y si aquí hay alguna dinámica de poder y luego percebemos que hay patrones que se repiten algunos se contradicen otros se parecen unos causan a otros vale a cada uno de estos patrones lo que hicimos hemos dado una cara y un nombre vale que son por ejemplo veréis aquí ponemos una carita que no son arquetipos vale no existe esta persona en el territorio pero va esta persona este este perfil va a representar un patrón de pensamiento que representa esta narrativa en su conjunto vale luego va a quedar más claro esto igual parece un mundo complicado pero luego vais a ver con ejemplos como esto se diluye y es más sencillo que lo parece pero entonces en este documento voy a la próxima que así se ve mejor ponemos retos y oportunidades ¿no? entonces por ejemplo hicimos el perfil de Andrés ¿vale? como veis aquí Andrés tiene algunos retos y algunos retos compartidos y oportunidades compartidas es decir en nuestra conversación había un grupo de personas que tenían el mismo patrón de pensamiento que pensaban que tenían que pensaban de manera muy similar que habían los mismos retos las mismas oportunidades ¿no? y que si cuando analizamos más profundamente tiene una idea clave ¿no? entonces la de Andrés que no existe Andrés ¿vale? no es un vecino de 35 años o sea no existe de hecho pueden ser mujeres dentro de este perfil hay percepciones de mujeres hombres gente mayor gente más joven simplemente ponemos una cara para elevar a una conversación estos retos de este patrón de pensamiento que piensa profundamente que expandir espacios de trabajo comunitario y fomentar un cambio de mentalidad es importante que sea a través de mesas de diálogo entonces son personas que están que comparten esta misma percepción ¿vale? y siempre lo que llevamos son algunos retos igual es que existen mucho más pero llevamos algunos retos en este perfil ¿no? ponemos una cita y ponemos un nombre para facilitar la conversación ¿vale? igual para una sesión para cuando Branca ahora va a explicar bien qué estamos hablando de qué llevar para dónde qué hacemos con esto pero cuando tenemos estos perfiles igual para un barrio por ejemplo estamos trabajando estoy trabajando aquí en mi barrio igual tengo cuatro perfiles ¿vale? de pongo que es de un vecino luego pongo pongo un perfil de una persona con discapacidad y ahí es un patrón de pensamiento que está involucrada con personas con discapacidad entonces pone retos oportunidades luego hay un perfil más institucional que igual que llevamos más retos y oportunidades más relacionados desde la percepción que hay de la institución aunque hay gente de la institución que entra como vecinos porque su patrón de pensamiento es más de acuerdo con esto ¿vale? pero vamos a ver un patrón seguramente de un perfil más institucional luego podemos ver un perfil más de las entidades ¿no? que como con los retos y las oportunidades que enfrentan las entidades ¿no? ¿qué patrón es este? ¿qué idea subyacente hay? entonces llevamos estos cuatro perfiles para ser para contrastar ¿no? contrastar es validar porque todo esto es análisis vuestra o sea mi análisis pero igual llevo a la comunidad y me dicen no esto no existe yo no reconozco esto igual si es verdad que existe pero igual ellos pueden no reconocer o gente que sí ¿vale? pero ahora Branca explicará todo con muchísimos más detalles lo que es pero los perfiles pueden ser muy sencillos no hace falta José por ejemplo dijo ay yo no soy nada bueno con informática ¿vale? no hace falta meter en un PowerPoint todo bonito así no podéis por ejemplo aquí en Perú en una plataforma se puede dibujar como un perfil ¿sabes? aquí es de por ejemplo de una mujer que cría alpacas y vende su fibra ¿vale? tiene aquí algunas aspiraciones y algunas dificultades ¿vale? claro no es solo de Sara Sara no existe pero de un un patrón de pensamiento relacionado a esta ¿no? a estas aspiraciones podéis dibujar en Colombia por ejemplo llevaron paneles y como no sé no sé la comunidad dibujado en la pared algo sino no sé si pero fue muy chulo porque no no tenían ¿no? Branca luego si quieres contar no tenían bueno no tenían muchos recursos para imprimir entonces lo que lo que pensaron era que en una en un papel grande pues empezaron a dibujar el mismo perfil que que enseñó Fernanda antes pero más dibujado a mano entonces tenía solo una una oportunidad y un reto y una idea clave ¿no? entonces ahí luego conjuntamente con toda toda la comunidad empezaron a añadir más oportunidades más retos querían ver si bueno si este perfil o este este patrón de pensamiento coexisten en el en el territorio la verdad que ha salido muy bien porque al principio no pensaron que no no podían hacerlo y al final hemos encontrado como una manera más más simple porque al final es lo que dijo Fer no no hace falta que llevemos un powerpoint que todo quede ahí bonito sino más ese espacio que se genera entre entre la comunidad ¿no? o como este perfil este ejemplo de creo que es de Perú ¿no? de estos perfiles que lo han dibujado de otra manera entonces también se puede buscar como una manera especial para cada cada asociación cada entidad y buscar la manera más correcta ¿no? para un territorio claro y más creativa también ¿no? sí gracias Branca bueno vale para elevar a una a una a una sesión de ¿cómo se dice? de interpretación colectiva también ¿sabes qué? Branca igual como estamos hablando entras tú con la interpretación colectiva luego al final dejo el de segmentar porque así ya conectamos con la sesión siguiente que es la de cocreación creo que que va a tener más sí mejor así igual si tenéis alguna duda pues lo vamos resolviendo porque el otro ya vamos a entrar en cocreación vale pues entonces no sé si hay alguna pregunta hasta ahora o perdona es verdad seguimos y si no pues en cualquier momento me podéis parar y y luego y luego sigo pero bueno para ir un poco en la línea con lo que con lo que estábamos hablando ¿no? ¿por qué hacemos las interpretaciones colectivas? ¿por qué hacemos estas sesiones? ¿no? ¿y qué valor nos aportan? entonces siempre ¿no? como Fer explicó hacemos este análisis y porque como es nuestro análisis tenemos que contrastarlo y ver si este análisis es correcto si si algo por ejemplo pues hemos interpretado de la manera no muy exacta ¿no? o nos falta información entonces lo que hacemos en estas sesiones es contrastar extraer estas ideas nuevas presentar todos los resultados de la de la escucha y ver qué qué es lo que opina ¿no? de toda la comunidad con la que estamos contrastados todos los agentes entonces también nos nos sirve esto para validar como hemos dicho pero también para identificar todas estas a veces lo llamamos lagunas ¿no? ¿dónde nos falta la información? ¿qué perfiles no hemos encontrado? ¿qué patrones están operando en el territorio que todavía no hemos identificado? o por ejemplo si tenemos ya identificado algún patrón o algún asunto alguna temática concreta ahí en estas sesiones podemos profundizar ¿no? entonces al final interpretación colectiva estas sesiones nos sirven como un canal de escucha también luego por otro lado el valor que aportan estas sesiones es que de alguna manera contribuyen a este desarrollo de un sistema como de gobernanza más inclusiva más participativa porque al tener diferentes agentes ¿no? a tener la comunidad misma ahí en estos espacios donde se toman decisiones y donde se interpreta todo esto les ayuda como a ser dueños ¿no? de todos los procesos entonces ayuda a fortalecer la red de participantes crear nuevos lazos ¿no? también y entonces es como un espacio seguro ¿no? donde la gente puede estar donde pueden compartir también lo que hemos visto que por ejemplo muchos cambios que sean que al principio pues no nos parecen tan enormes se producen en estas sesiones de interpretación colectiva porque aquí cada persona va a explicar qué es lo que piensa ¿no? va a hablar de su percepción ¿no? de su opinión y entonces al estar con otras personas que igual no piensan lo mismo pueden influir ¿no? pueden pues no sé pueden cambiar la manera de pensar pueden influir positivamente en otras personas entonces se comparte un poco todo 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 lo que pasa en un territorio ¿no? creo que Fer en Pakistán vimos como un cambio que se producía entre las el tema de mujeres ¿no? que no tenían mucha voz y en estos espacios pues podían explicar lo que les pasaba y también por otro lado los hombres podían escuchar todo esto y al final como que empezó a cambiar un poco todo el todo el sistema entonces estas sesiones por eso es importante que los agentes que vamos o personas ¿no? participantes que van a estar en estas sesiones es importante que sea bastante diverso ¿no? y que tanto a nivel de ¿no? de género pero también de edades de personas de diferentes por ejemplo estatus o con diferentes niveles de estudios ¿no? también agentes claves que pueden ser para nuestro proceso pero también comunidad ¿no? personas que forman parte de una comunidad eso es muy importante porque así se recogen todas las voces también cómo podemos organizar esta sesión es ver un poco dónde queremos encontrar qué queremos buscar ¿no? en plan definir qué es lo que queremos contrastar si queremos contrastar estas narrativas o también luego vamos a ver un ejemplo que podemos contrastar el tema de mapeo ¿no? el mapeo que hemos hecho al principio también se puede llevar a una sesión de contraste aquí es muy abierto también podéis contrastar los perfiles o se puede contrastar un tema en concreto o sea podemos ver luego esto otras claves para organizar estas sesiones es buscar un lugar bastante como en medio ¿no? algo que puede estar accesible a todas las personas ¿no? y en un horario también adaptable ¿no? para que todos puedan venir y esto que para no repetirme ver un poco el tema de participantes para que sea bastante diverso aquí tenemos no sé si hay alguna pregunta podemos pasar porque igual vamos muy rápido y si no aquí tenemos diferentes ejemplos de las sesiones que se han hecho esto es del proceso de bueno de plena que tenemos aquí en Canarias en Loro Tava aquí como podéis ver una una sesión se ha hecho en fuera ¿no? al aire libre donde aquí hemos tenido más presencia por ejemplo de personas mayores ¿no? pero también es verdad que el proceso ahí es más con las personas mayores entonces también eran como unos participantes claves que tenían que estar y luego es la sesión más que veis en la imagen más la de arriba que es más ha sido más formal ¿no? que ha sido con diferentes agentes bueno que operan en el territorio esto ha sido durante el COVID podéis ver que están con las mascarillas y entonces también se han presentado entonces lo que hacemos es presentar estos perfiles siempre haciendo mucho mucho énfasis en que son percepciones todo lo que comentó Fer antes de que no existen estos perfiles porque lo primero que la gente hace es decir yo no conozco a María o yo no me identifico con María entonces no se trata de que esto es verdad sino que o yo pienso así sino que más bien vale igual yo no pienso de esta manera pero sí que reconozco este perfil dentro de mi comunidad sí que hay gente que piensa así entonces esto es como lo más importante para entender y luego poderlo explicar en estas sesiones para que la gente no piense que existen solo cuatro perfiles en una comunidad sino que son más estos pensamientos patrones de pensamiento pero no sé si me dejo algo si quieres complementar si no vamos a otra no aquí bueno gracias creo que son diversos ejemplos que hemos seleccionado para que veáis que se puede adaptar cualquier espacio que existe para poder hacer este tipo de contraste podéis contrastar siempre y en cualquier momento o sea hacéis una reunión interna la entidad habéis identificado algunos retos y podéis aprovechar que habrá una comida por ejemplo en un proyecto que teníamos lo que hicimos fue una cocina o sea cocinar en conjunto entonces también ahí intentar crear actividades que por un lado por ejemplo trabajáis invitáis las personas con discapacidad que sean los protagonistas las protagonistas de la comida por ejemplo estoy diciendo esto porque la sesión pasada alguien dijo que iban a hacer ahora puede estar confundiendo con otro acompañamiento que hacemos con una entidad que se llama FANI pero que iban a hacer una comida en una de las viviendas que tenían con las personas igual querían aprovechar esta comida que iban a hacer con los familiares que la entidad estaba ayudando a organizar para hacer este contraste entonces podéis cocinar colectivo y mientras estamos cocinando ir haciendo presentando mira hemos encontrado personas que piensan que esto hemos encontrado también patrones de patrones vamos a hablar hay gente hay un grupo de gente que piensa así hay otro grupo de gente que piensa así que estáis que como reconoceis que existe que falta no que que más que está que está operando que no hemos dicho o incluso aquí podemos aprovechar también y ahí como ha dicho Branca para hacer preguntas más vale pero las entidades y las iniciativas que existen de las entidades de las instituciones públicas etcétera son suficientes que falta no entonces la gente empieza así porque cuando estamos en un ambiente más descontraído van saliendo cosas más natural notan este discurso tan pronto que ya tienen cuando se interpela a una persona en la calle van a decir hay muchos robos pero luego en un ambiente así descontraído como que empieza también a salir lo que de verdad piensa entonces comida aquí abajo Branca y organizamos una sesión de un picnic y fue en un barrio de Barcelona bastante afastado del centro que tiene mucha gente mayor y mucha gente inmigrante y es un barrio con accesibilidad que ahora hay escaleras mecánicas y tal pero asimismo no era muy complicado para personas con discapacidad en su pasado moverse y fue mucho de la actividad de la comunidad la lucha vecinal para lograr llegar a esta a tener toda esta mejora para la movilidad entonces muchísima gente mayor ha acudido en este picnic hemos puesto carteles por el barrio los bares y tal estamos organizando un picnic para hablar sobre la participación comunitaria y hablar como los retos que encontráis y por qué no y entonces nada teníamos algunas personas ahí ya identificadas que nos habían confirmado que venían pero la verdad es que mucha gente apareció de la nada de ver el cartel en el bar y dijo bueno vamos a ver qué pasa y fue súper interesante la conversación que salió de ahí por otro lado otra herramienta que estamos utilizando bastante en plena inclusión que es la foto de Barcelona plena inclusión aquí arriba a la izquierda que hicimos en un jardín que es un muerto que hay también en un barrio de aquí de la marina en Barcelona y lo que veis que es que no se ve muy bien la foto pero llevan unas camisetas vale unas camisetas que tiene dibujado estas caritas que hemos dicho de los perfiles entonces cada camiseta representaba un perfil o sea hemos invitado a cuatro personas para poner la camiseta y explicar el perfil de una manera más teatral para que las personas con discapacidad que estaban presentes en la sesión pudieran participar porque obviamente leer un perfil tampoco ellos se sienten incluidos y hemos hecho los perfiles para imprimir también con dibujos y iconos para que ellos también pudieran porque había mucha gente que nos haya leer entonces no había con los perfiles tan reducidos con iconos entonces cuando hacíamos el teatro bueno hola soy el paulo vale paulo que que retos enfrentas bueno yo es que tengo mucha dificultad porque cuando voy al mercadona tengo vergüenza de preguntar sobre compresas no sé sabes y no hay no sé leer entonces cómo hago en fin van contando un poco los retos de este perfil y cada perfil presenta un poco su percepción y luego se hace la puesta en común o sea la deliberación y luego siempre se puede ir añadiendo esta preguntita bueno qué podemos hacer para enfrentar a estos retos que hemos identificado y ahí empiezan a salir ideas nuevas que esto es clave para que podamos llevar a una próxima sesión que tendrá seguramente el mismo formato más así como o diversos formatos para ir poder empezar a desarrollar estas ideas que van surgiendo que responden a estas percepciones entonces siempre que se puede hay una parte más práctica y más pragmática de todo esto siempre que organizamos un espacio o el como José decía al principio mercadillos hicimos un montón de interpretaciones colectivas en mercadillos lo que hacíamos era poner un papel grande con escrito con post-it retos oportunidades y poníamos los perfiles pegados y entonces las personas que se acercaban también perfiles con íconos con dibujos y tal y estaban ahí en el mercadillo se acercaban bien los perfiles y había una pregunta que está pasando en el barrio o qué retos entonces la gente cogía estos post-it y iba complementando con la información que leían y falen mira en este perfil falta esto igual en este reto entonces es una manera de ir también recopilando información en estos espacios que existen ahora entramos en el mapeo pero quiero pausa porque una hora de chapa seguramente quería saber desde vuestras entidades vuestros trabajos si hacéis algo parecido que seguramente ya hacéis y si habéis de alguna manera visto alguna oportunidad de aprovechar estos espacios o crear o incluso organizar una sesión de interpretación colectiva de hecho como Catarina has comentado igual hablar con una persona es muy complicado igual empezar un proceso de escucho organizando una sesión invitando a los vecinos familiares las personas y un poco para que contáis lo que ya sabéis porque si tenéis mucha información y empezáis a partir de ahí a contrastar todo esto y ver que nuevas cosas van saliendo igual que nuevos perfiles hay que hablar y a partir de ahí empezar con alguna conversación más específica pero no sé quería escuchar a vosotros y Branca no sé si querías añadir algo más perdona que igual me he ido no, no yo creo que está bien podemos ver un poco la experiencia de todos si tenéis alguna experiencia con esto y cómo lo hacéis o si hay alguna pregunta con el tema de proceso cómo organizarlas si dudas sí hola soy Natalia de Espanais qué tal pues mira aquí justamente se está haciendo una experiencia muy parecida a esto que contáis que se trata de que bueno dentro de unos meses vamos a abrir residencia nueva y sobre todo en los talleres ocupacionales que son los chicos más autónomos están surgiendo muchas incertidumbres preguntas dudas entonces lo que se hizo fue crear un espacio de conversaciones con las psicólogas que se reúnen casi todos los martes es un poco informal pero bueno estamos dándole contenido por ahí según grupos de afinidad y un poco coordinando con los horarios que hay aquí de piscina deportes etcétera para que ellos se expresen resuelvan dudas algunos asisten simplemente por curiosidad no tienen intención de luego asistir a la a la residencia en principio o sus familiares si quieren pero él dice que no tiene dudas etcétera hay muchos mucha variedad hay gente que está muy decidida así que pero no saben cómo es el edificio todavía no saben si va a tener cafetería por ejemplo preguntan si tienen gimnasio entonces aquí se les da ese espacio informal se hacen el ático una zona de ocio para ellos en el que puedan expresarse y luego semanalmente las psicólogas toman nota de esas impresiones y a la siguiente sesión van dando un poco explicaciones sobre las preguntas que van surgiendo y también van sabiendo el estado emocional de cada usuario en ese tema y da mucha información si no si muchísima claro claro y Natalia y como y con esta información nueva que o sea vuelvo con el con el tema de lleváis por ejemplo a un espacio de bueno de pensar en co-crear estas nuevas ideas como cuál cuál es el el próximo paso normalmente después que hacéis una sesión como esta porque aquí es cómo sistematizamos todo esto que escuchamos al final claro sí después hará un mapeo una de las reuniones del equipo educativo y se trabajará en tanto en los talleres con los profesionales como las psicólogas en espacios multidisciplinares para dar respuesta siempre a las incertidumbres también está prevista una visita cuando cuando esté todo colocado a la residencia para que se quiten esas dudas de la primera impresión con las familias incluso que también tienen ese nerviosismo de cómo será y vamos poquito a poco lo que pasa que también estamos esperando por tema burocrático no sabemos cuándo puede ser pero vamos avanzando en ello igualmente claro que bien gracias Natalia por compartir la experiencia es esto o sea este espacio que hacéis cada martes exactamente se aprovecha para que sea es un canal de escucha y se puede aprovechar no solo para escuchar nuevas ideas pero también contrastar ya la información que tenéis pero igual que necesita validar e incluso sacar a partir de ahí nuevas opciones y nuevas ideas para seguir abriendo el espacio así que gracias no sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia si el tema de los perfiles como qué sensación tenéis con el tema de los perfiles alguien pensó bueno me animo a hacer alguno e intentar hacer algo parecido no sé Catarina te he visto haciendo no sé que por ahora no tenemos esa maturidad es decir que no que es que es una metodología que sin duda es importante tenerla presente incluso en algún momento que necesitemos de alguien concreto pero ahora estamos en un momento de aprendizaje en que sé que no lo vamos a utilizar tan pronto gracias Catarina no es verdad yo entiendo que parece muy complejo y que no se puede implementar igual para un futuro sí pero quería terminar también explicando qué hacemos con toda esta información que una vez organizamos como Natalia comentaba pues hacemos estas reuniones contrastamos o igual hacemos un picnic y estamos ahí dos horas hablando con esta gente y qué hacemos con todo esto o sea cómo damos seguimiento a toda esta información que vamos recabando durante estas conversaciones y otra vez volvemos a nuestra herramienta que ya conocéis que es la herramienta de sistematización la Matrix y ahí recomendamos así cosas prácticas porque sé que mucha gente que tampoco está participando porque no estáis no podéis hablar ahora hay gente viendo online entonces os comento siempre recomendamos si vais a hacer y queréis organizar un espacio de comida colectiva un teatro cualquier actividad o mercadillo estaría siempre bien tener una persona responsable de un poco sistematizar la información una persona que está como facilitando en el caso de por ejemplo del teatro que no entonces hay alguien que está bueno organizando facilitando haciendo las preguntas y siempre hay alguien que obviamente si preguntamos siempre en cualquier proceso de escucha si igual podemos grabar porque la grabación nos ayuda mucho a no perder la información y estar centrado en trabajar y hacer nuestras cosas y estar pendiente y con notas pero muchas veces hay ruido música y no se puede grabar entonces tener a alguien igual que un poco menos participativa y más atenta en tomar notas como la libreta de toda la vida y a ir apuntando como la gente se comporta igual pones una pregunta más polémica como la gente reacciona porque muchas veces ya volvemos a decir una reacción siempre nos da pistas también de por qué camino seguir si está más reactiva si hay algún comentario entonces tener a alguien que está sistematizando sacando fotos porque eso igual se puede publicar obviamente con autorización hacer como bueno si hay redes sociales para que tenga más visualidad hay muchísimas maneras pero siempre tener a alguien recopilando todo esto y luego claro ahí vuelvo en el mundo ideal de tener tiempo pero aquí explicamos cómo hacemos para que entendáis entramos en la matriz y ahí registramos hay una hay una hay un apartado de nuestra de nuestra matriz espera perdón aquí quiero enseñar solo donde donde metemos la la información de ¿estáis viendo la matriz? sí ¿no? vale aquí espera es que este es una a veces me marea déjame poner más grande la pantalla vale por ejemplo si vamos ¿no? en el hay una hay una una pestaña que se llama interpretación colectiva ¿vale? y aquí podéis poner la fecha de la sesión si fue presencial o si fue digital igual si habéis utilizado algún tipo de canal aparte ¿no? como no sé un vídeo o tal hicimos una interpretación colectiva en un centro cívico que igual hemos puesto una película un documental de 10 minutillos que hablaba sobre cuidados y luego la sesión fue sobre preguntas relacionadas al documental pero que nos ayudaba muchísimo con lo que estábamos trabajando entonces igual poner un vídeo o ir a un teatro o un concierto si a veces utilizáis solo imagen y fotografía para hacer la sesión mira hemos sacado fotografías del barrio y queremos saber qué queréis qué podemos interpretar de estas fotos ¿no? hay muchísimas maneras de utilizar material para contrastar información y aquí podéis controlar un poco qué habéis utilizado bueno y entonces el número de participantes si hay hombres mujeres personas racializadas en fin aquí las diversidades añadimos de acuerdo con nuestra realidad ¿vale? y si bueno cómo fue el equilibrio esto nos ayuda igual para un futuro cuando si hicimos varias observar si el número de participantes el primer día fue 26 y el último 2 o igual el primero fue el 2 y el último 20 no sé bueno está mejorando no está mejorando pero mira antes había 3 mujeres y 20 hombres ahora o al contrario normalmente cuidados vienen mucho más mujeres que hombres ¿no? joven y tal entonces igual esto igual mantener y observar un poco que estamos haciendo y toda la información es lo mismo entraría en la misma pestaña de análisis primarias entonces en esta interpretación en sesión colectiva salió muchísimo por ejemplo estábamos se habló mucho de la visión de la sociedad ¿no? había muchos vecinos gente del barrio y igual han hablado sobre participación comunitaria han hablado sobre desinstitucionalización entonces ahí vas poniendo las citas importantes y esto ayuda a mejorar el análisis que ya teníamos ¿no? ir recopilando y metes aquí lo que se puede hacer para organizar es dejar aquí crear una columna que explica si es una conversación si esta información viene de la interpretación colectiva bueno para que os organizáis como queráis ¿vale? pero solo quería explicar que ¿qué hacemos con todo eso? pues metemos aquí y puede ser que se actualicen estos perfiles que hicimos ¿no? o sea habíamos cuatro y durante el picnic el teatro la conversación surge un otro patrón de pensamiento que no habíamos identificado pero que durante esta sesión sí que nos nos hemos dado cuenta porque nos nos han mencionado que faltaba por ejemplo mira la visión de 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 las personas mayores por ejemplo en que están enfrentando soledad ¿no? y no habíamos incorporado este patrón que está bueno pues ahí ya creamos este perfil igual para una próxima sesión llevaríamos ¿no? bueno con esto no sé espera vuelvo con la presentación pero ya encaminando al final no sé Frank si mientras tanto quieres comentar algo que ahora creo que podemos hablar de del del mapeo que se puede contrastar y y cómo cruzamos el mapeo con la escucha para llevar a una a una sesión ¿no? de interpretación colectiva sí justo ahí tenemos el en la sesión en la presentación hay un ejemplo de de una sesión de contraste que hicimos en Colombia y donde aprovechamos primero presentamos los perfiles hicimos como una era más formal porque era solo con las instituciones en este momento pero bueno luego hicimos la otra que os contamos antes y y luego al fin hacia el final de la sesión que quedaba como una media hora lo que hicimos es la la foto esta de de la de los post-its y dibujamos en una una pizarra el mapa del barrio o sea no este era de todo Cali y luego con todos los agentes lo que hicimos es con diferentes post-its pues mapear todo lo que existe en el en el barrio entonces sí que fue como en un principio fue un poco el contraste del mapeo pero también nos ayudó a mapear cosas nuevas ¿no? entonces de ahí luego la matriz estaba ya casi llena porque nos faltaba mucha información y luego cada gente apuntaba todas las actividades que tenía o sea suyas propias y luego de las que conoce de de que existen en un en un territorio que por ejemplo no teníamos y las fotos que están las imágenes que están a la izquierda también son como las herramientas que usamos para para mapear ¿no? a cinco niveles la de abajo es de iniciativas de todos todos los proyectos que existen que son como a diferentes niveles si os acordáis y luego también a todos los agentes de diferentes temáticas que hemos empezado a a identificar entonces como como podéis ver todo elegimos un tema ¿no? que queremos contrastar y luego lo llevamos a estas sesiones luego el mapeo Fer si quieres podemos ir a la a la siguiente ay no estaba estaba antes ¿no? sí el mapeo está como directamente conectado con con esta parte de las sesiones de interpretación colectiva ¿no? y de segmentación de las narrativas porque al final lo que estamos mirando y lo que estamos buscando es ver todo lo que existe en el territorio y cómo esto estas iniciativas a cinco niveles que existen en un territorio cómo corresponden a los patrones que hemos identificado entonces hacemos el cruce nosotros llamamos esto el cruce ¿no? entonces podéis ver por ejemplo las narrativas de estos cinco perfiles y cuáles son las acciones que ellos o proyectos que ellos tienen como que abordan las necesidades perdón que me he quedado responden o abordan las necesidades que hemos identificado entonces así podemos ver cuáles son los patrones que tienen menos iniciativas o menos proyectos por ejemplo aquí tenemos el primer perfil que tiene menos iniciativas entonces lo que hacemos en la co-creación vemos cómo podemos incidir allí ¿no? cómo podemos buscar estas nuevas soluciones para que este perfil tenga todas las necesidades o al menos las que podemos abordar cómo podemos buscar estas nuevas soluciones nuevas propuestas nuevos proyectos que pueden responder a este perfil entonces por eso es importante segmentar estas metanarrativas y luego el proceso de mapeo pues también cómo podemos recoger todo esto que existe y de ahí ver qué es lo que nos falta y en las sesiones de co-creación podemos directamente co-crear estas soluciones que esto ya vamos a ver la próxima sesión cómo podemos co-crear cómo podemos organizar estas sesiones de co-creación y qué herramientas utilizamos no sé si tenéis alguna pregunta yo quería solo hacer un comentario para complementar lo que Branca ha dicho que esto del cruce es porque es importante ¿no? o sea y seguro que en vuestro día en vuestro día a día habéis identificado que en un barrio por ejemplo en el territorio donde estáis hay muchas iniciativas que trabajan o inciden por ejemplo con con el tema de la inclusión no sé ¿no? hay bastantes entidades que trabajan con esto pero ¿por qué hay o hay tantas iniciativas igual en un lugar pero cuando haces la conversación con la comunidad te dicen que no hay nada porque por ejemplo aquí en nuestro trabajo que hicimos sobre cuidados y y y era mapeamos ¿no? y cuando hemos mirado el mape decimos un montón de cosas que estamos haciendo no solo en cuanto a entidad pero también en el barrio ¿no? pero ¿por qué no están porque igual se duplican no dialogan ¿no? las entidades cada una tiene su actividad o sea ¿por qué no hay una conexión entre ellas? entonces ¿por qué la percepción de cuando hablas con la gente es de que no hay no hay nada ¿no? o sea yo siempre pregunto cuando voy por ahí pregunto bueno ¿qué iniciativas existen en el barrio? ninguna y vas caminando y hay un montón de cosas pasando ¿no? dentro de una biblioteca pública dentro de una entidad no sé de diversos lados entonces ¿qué está pasando? ¿por qué hay la percepción que no existe? entonces cuando hacemos este cruce también cada patrón tiene que responder a ciertas a las iniciativas que existen entonces nos damos cuenta que sí que hay muchas iniciativas pero igual no no está llegando a ciertos perfiles ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer con que de una que estás ¿cómo readaptar estas iniciativas para que estas personas que tienen esta percepción de que no exista puedan acudirlas ¿no? y participar y sentir parte o sea no vale esto me representa ¿no? ¿qué está pasando que que no que no reconocen ¿no? entonces claro llevar también cuando hacemos estos espacios que existen de llevar todo que hay y decir mira esto existe ¿habéis visto? y mucha gente dice yo ni sabía que esto existía ¿para qué sirve? bueno esto mira y esto es también un espacio de contraste que la propia entidad puede utilizar como un espacio de entender hacer la reflexión la autorreflexión de por qué lo que estamos haciendo no está llegando ¿no? por ejemplo a los familiares o a la comunidad ¿no? ¿qué claves existen ahí ¿no? para ¿por qué no está respondiendo? igual ahí hay que readaptar ¿no? entonces o igual la gente dice no es porque nosotros necesitamos esto igual esto que la comunidad está demandando todavía no existe y es ahí como dijo Branca ¿no? el gap en la laguna que que se podría incidir en un desarrollo de una nueva actividad estamos abriendo una nueva residencia o abriendo una nueva vivienda ¿no? o sea ¿qué barrio sería interesante abrir ¿no? hacer este estudo este mapeo de identificar qué hay en un barrio y qué retos existen y qué está faltando para luego desarrollar iniciativas igual que cubren estas lagunas que hemos identificado al cruzar todo que existe con lo que están diciendo es básicamente esto ¿no? una cosa es lo que hay otra cosa la percepción las percepciones y cómo hacemos vale esta iniciativa responde a esta 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 ¿no? nos puede dar pistas ¿eh? y y se puede hacer de diversas maneras con otra vez esto es un excel pero se puede meter ahí los las ideas claves ir con ¿no? haciendo manualmente ¿no? como ah esto responde a esta dificultad responde esta iniciativa esta esta mira este perfil casi no tiene iniciativas ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿no? entonces no sé por nuestra parte quería explicar que el ejercicio que teníamos propuesto para tarea de esta sesión sería seguir por un lado haciendo el mapeo y la escucha por esto he dicho que no iba a poner ninguna nueva ¿no? para que podáis ir trabajando un poquito más con más tiempo en en el mapeo en las herramientas que hemos propuesto en intentar ver si si hacer esta escucha seguir con las cuatro preguntas pero igual explorar también un espacio que tengáis y si alguien ¿vale? y digo también para los que no estáis presentes después de esta sesión habéis pensado voy quiero organizar una sesión así más de interpretación colectiva pero necesito ayuda para organizar podéis enviar un correo y podemos ayudar así como enviar tips o podemos explicar un poco si queréis ¿vale? y luego también la próxima sesión lo que sí que vamos a entrar en toda la parte de co-creación que es más la teoría ¿vale? y entonces para la sesión final sí que podríamos que si os animáis de hacer un perfil ¿vale? comento aquí porque si alguien ya quiere empezar a intentar estará en la carpeta de la formación de esta sesión de hoy los templates ¿no? las plantillas para hacer un perfil ¿vale? o sea si hacéis escucha y habéis identificado un patrón de pensamiento y queréis intentar hacer un perfil de este proceso incluso con todo que tengáis hecho durante vuestros trabajos en vuestras entidades y como por ejemplo José hace cada semana estas sesiones de teatro y tal y seguramente hay mucha información si arriesga a hacer dos perfiles manual no hace falta que no quiera utilizar la plantilla quiere dibujar dos perfiles y decir mira he intentado hacer pero bueno me resulta súper complicado pensar en patrones que me resulta súper complicado en encontrar la idea clave pues ahí podemos hablar la semana que viene un poco sobre esto pero os daré más margen para trabajar con todo esto de la escucha y también del del y creo que imagino que cuando vamos a hablar de co-creación seguramente es un área y un término y un proceso mucho más conocido y que seguramente hacéis co-creación no sé si si por ahí vamos pero nada tenemos ahí como estos minutillos minutos finales para que podamos dialogar un poco o sea hacer un poco de reflexión sobre hasta el momento del curso os parece muy teórico qué retos estáis encontrando nada la sinceridad y el comentario los comentarios son siempre bienvenidos así también podemos reflexionar juntos y juntas venga no quiero interpelar a nadie va a quien seguro hay gente presente que cualquier comentario vamos igual ni que sea no sé solo para que no no nos vayamos así en con total silencio vale fernando una pregunta en el drive de la sesión tres en la en la conversación habías dicho que viese subir el mapeo completo a mí no me sale no sé si es un mapeo mío me sale todavía con las dos pestañas iniciales de la sesión uno y dos pero el completo no me sale me lo puedes mandar por email o subírmelo o ver lo que pasa ahí bueno vale yo vuelvo a subir está en en el drive de la sesión pasada he subido la sesión no me sale carpeta de la sesión tres solo me sale la carpeta de la sesión dos ah sí vale gracias por decirme igual no ahora reviso bien las carpetas que todos tienen acceso porque igual como mucha gente toca igual no aquí pone que cualquier persona que tiene el link puede entrar a ver pongo en el chat el link de la sesión pasada vale a ver si podéis entrar y me decís si 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 no soy capaz escribo un correo para que me lo envíes claro eso es podéis a ver mira está el link si si podéis entrar un momento y ver si si está funcionando y si tenéis acceso porque igual porque sí que me ha llegado algunos correos pidiendo ahora ahora sí lo veo pero con el con el link que está en la plantilla de la sesión tres no me da acceso aquí vale gracias vale pues lo cambio entonces porque igual hubo un error así que lo cambio para que todas y la gente que no está presente aquí no pueda tener el acceso real y luego verás que he puesto aquí un que se llama ejemplo matriz este ejemplo matriz es una matriz llena de información vale de con todas las pestañas relenadas hemos eliminado obviamente la parte de la información de los entrevistados entrevistada pero ahí podéis ver ejemplos como hacemos el análisis etc y por otro lado hay también la hay una matriz vacía que donde está que no la veo se han eliminado es que lo que pasa es como muchísima gente entra ya se se borran cosas del drive vuelvo a subir aquí ejemplo matriz donde está bueno no sé había una matriz que estaba vacía o sea sin información ninguna que podríais copiar y todas las pestañas que queráis y meter en vuestras matrices vale eso iba eso iba a decir si hubiera posibilidad de que pusierais una carpeta con los modelos porque como están mezclados los ejercicios que la gente ha ido presentando es complicado de buena idea no sé quién está diciendo tú Catarina no vale Catarina sí estoy mirando se han mezclado cosas entonces para facilitar en el drive de la formación voy a crear una carpeta solo con herramientas ahí vais a poder entrar y vais a encontrar las los ejercicios o sea las plantillas de escucha la matriz vacía un ejemplo de matriz vale y siempre que queráis podéis volver ahí para recoger material y luego dejamos las carpetas de cada sesión para que podáis subir los ejercicios etcétera porque es verdad que se está mezclando igual hay gente que por claro por despiste coge la matriz ejemplo y empieza a rellenar y entonces es una buena idea Catarina así que gracias voy a mejorar un poco el sistema esto también tener el feedback nos ayuda a mejorar entonces voy a crear una carpeta solo con herramientas si os parece vale y así es más fácil para todas y todos que podáis recoger ahí todo el material y ahí por ejemplo estarán las plantillas de de los perfiles también algunas guías materiales como has comentado que Catarina has entrado en la página de Aguirre pues ahí en esta carpeta también subo unas guías que tenemos de otros procesos pero guías de escucha guías de interpretación colectiva que explica un poco paso a paso todo esto que estamos viendo en la en el vídeo bueno en la formación pero que podáis leer y tener la información más teórica escrita quizás puede ayudar también para un futuro y lo mismo vuelvo a poner mi correo aquí para si alguien que no no ha no ha no ha ha podido aquí está y lo mismo dudas para quien no está presente está virtual queréis enviar alguna alguna pregunta nada adelante y nada suerte con con vuestros vuestros trabajos y gracias por otra sesión no sé si Branca quieres decir algo más y si alguien tiene alguna alguna duda también más de todo genérica o de la sesión de hoy es el momento o si no hasta la próxima por mi parte nada agradeceros por la participación y nada y por por las herramientas y bueno todos los ejercicios que habéis avanzado la verdad que están muy bien así que nada nos vemos a la próxima gracias buenos días hasta la próxima adiós chau Gracias.